Hola mis queridos chicos de PKXD, sean bienvenidos a mi canal y sean bienvenidos a la familia aquí en el día de hoy Pues como es de costumbre trayéndoles buen contenido, trayéndoles información diaria De personitas que pues, ok ahí vamos a soltar De personitas que pues están aquí disponibles para mi Yo les agradezco todos los que me envían su solicitud Y los que vienen a mi casita y me dan un like cuando pueden Yo es que yo solo me meto aquí cuando voy a grabar algo Lo sé Y no he estado siempre ahí Pero chicos trato de traerles buen contenido todos los días para poder esto Crecer en PKXD y crecer como ustedes, como la familia que son Este brother de Rolo he visto desde ayer Creo yo En fin, vamos a probar unos códigos Ok Vamos a probar un código Que me encontré por ahí en las lunas del amor Y bueno, yo soy siempre, yo soy muy malo para esto Ok, 200 moneditas No es mucho, no es gran cosa Pero pues es algo, ¿no creen? Este brother tiene 11 likes y vamos a eso Como les he dicho siempre chicos Yo estos códigos los voy a estar probando Yo no sé si van a funcionar Yo no sé si son códigos reales De eso se trata De encontrar códigos en páginas Traerlos aquí Y pues ver si sí funcionan O Pues no O sea, esto es Es una ruleta mágica Donde uno dice, bueno O me gano mil enemigos O me gano el corazón y el amor de ustedes Porque es súper complicado Traer códigos todos los días Y pues a mí se me dificulta Así que este código Es una mera mentirota Que me encontré otra vez por ahí Es esto Pero Yo sé que ustedes se van a sentir así Y me van a Y me van a perdonar Así que los quiero mucho chicos Nos vemos ahorita